Atención al desarrollo del personal. Se implementaron las jornadas Conoce tu Universidad, en las que se involucró y dio a conocer el ambiente laboral a los familiares de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, para motivar al personal lograr nuevas formas de vinculación con ellos y sus familiares, además de reforzar su identidad y sentido de pertenencia a la institución. Por otra parte, durante 2017 se impartieron cursos que promovieron la formación, actualización y capacitación permanente del personal administrativo y manual.